En esta ocasión les voy a enseñar en este vídeo cómo limpiar el sensor de detonación de cualquier auto, también llamado sensor KS o KNOC. Es muy importante que le hagan una limpieza al sensor de detonación cada cuatro años, porque con el paso del tiempo se le van quedando impregnados residuos de polvo y aceite que ocasionan que mande lecturas erróneas a la computadora y tendrán las siguientes fallas. Explosiones al acelerar, el motor se acelera y desacelera por sí solo, se escucha un cascabeleo en el motor, consumo excesivo de gasolina, pérdida de potencia en el motor y se queda prendido el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos y al escanear aparecen los códigos de avería P0327 y P0328. Van a utilizar un limpiador de contactos eléctricos como este que les estoy mostrando o también les sirve un limpiador de sensor MAF. Además van a ocupar una franela o microfibra. Lo primero que van a hacer es tomar el sensor de detonación, observen cómo está muy sucio y proceden a limpiarlo primero con la franela o microfibra. Así le quitan todos los residuos de polvo y aceite. Observen cómo está quedando muy sucia la franela o microfibra. Sí tenía bastante polvo y aceite este sensor de detonación. Y enseguida toman el limpiador de contactos eléctricos y proceden a rociarle el limpiador al sensor de detonación así como se los muestro. También rocian los pines para que hagan bien contacto con el arnés. Voltean de esta manera el sensor de detonación y también le rocian el limpiador de contactos eléctricos. Toman su franela o microfibra y retiran el exceso de polvo y aceite que quedó impregnado en el sensor de detonación. Y observen cómo ya quedó limpio este sensor de detonación. Nuevamente le rocian el limpiador de contactos eléctricos para que quede bien limpio el sensor de detonación. Lo voltean nuevamente de esta manera. Y ahora dejan que se seque durante 5 minutos. También les recomiendo limpiar el arnés con el limpiador de contactos eléctricos para que haga bien contacto con los pines del sensor de detonación. Ya que pasaron los 5 minutos, ya queda bien limpio el sensor de detonación y el arnés. Y ahora sí lo pueden instalar en el monoblock del motor y ya funcionará correctamente. Y en otros videos que pueden ver en mi canal, les enseño cómo probar el sensor de detonación con un multímetro y también les enseño cómo cambiarlo. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y por favor regálenme un like. Gracias. Gracias.